Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 El día de hoy les hablaré sobre un tema muy prioritario de la Marina de Guerra del Perú y sus planes para el año 2025 Pero antes de comenzar, como siempre les invito a darle click a la campana de notificaciones, suscribirse y dejar su me gusta Y comenzamos con estas noticias La Marina de Guerra del Perú ha organizado a través de las Fuerzas Armadas La organización de las Fuerzas Armadas Peruanas que más avanzan en la concretización de sus planes de desarrollo Compartió sus principales proyectos de fortalecimiento y proyección institucional de cara al año 2025 Fue el propio comandante general de la organización naval El almirante Luis Polar Figari, quien en presencia del ministro de defensa Walter Astudillos Chávez Realizó un detalle de exposición respecto a los principales proyectos de inversión orientados a mejorar las capacidades de la Marina de Guerra del Perú Como principal señaló los ocho temas prioritarios Figuran el fortalecimiento de la industria naval de la mano del CIMA Perú La modernización y ampliación de la base naval del Callao que ya los comenté anteriormente Y la modernización también de la base aeronaval del Callao También resaltó el impulso de la modernización de nuestra Fuerza de Submarinos tipo U-209-1200 Que involucra a cuatro unidades Dos de los cuales ya están en proceso con la primera realizando su prueba de navegación en mar abierto Otro punto a resaltar en la entrega de un buque multipropósito que nos referimos al BAPAITA Y en la fase de instalación de equipos internos y alistándose para iniciar sus pruebas de navegación igualmente También se cuenta la recuperación de capacidades para las fragatas misileras por telicóptero tipo Lupo Con más de cuatro décadas en servicio y necesarias como una transición hacia la renovación de las nuevas fragatas multi-roll Asimismo la conversión de un segundo avión de exploración marítima Fokker 50 MPA A la versión Sijin de Inteligencia de Señales Y que probablemente será con nuestro socio Fadea de Argentina Tal como ocurrió con el primer aparato ya recibido Finalmente el inicio de operaciones fluviales de las dos plataformas itinerarias de acción social Vías Ucayali-1 y Ucayali-2 Entregados a principios del año por el CIMA Perú en su sede Iquito Que se sumarán a la acción del estado para acercarse a los servicios prioritarios De más de 120.000 personas de la región amazónica Toda esta información se comparte en el contexto de la representación por el gobierno central Ante el Congreso de la República El proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2025 Que para el sector defensa ha previsto un monto de 8,402 millones de soles Que al cambio significa 2.217 millones de dólares Y esto serían las prioridades de la Marina de Guerra del Perú Para inicios del año 2025 Que sin duda algunas son muy importantes En el avance de la modernización de nuestra fuerza de superficie Y bueno amigos finalizo este video Sin antes saber sus opiniones que quiero saber abajo en la caja de comentarios Y me despido por el día de hoy ¡Suscríbete al canal!